Están ingresando, empujando a los... ¿Por qué nos empujan? Nos están tirando patadas en este momento. También la policía. No entendemos por qué están haciendo eso. No se está agrediendo a nadie acá. Los periodistas solo estamos informando. Nos acaban de tirar patadas. ¿Vemos? ¿Vemos a los perantes? ¿Vemos? ¿Vemos? ¿Por qué nos empujan? Somos periodistas. ¿Por qué nos empujan, oficial? Somos periodistas. Estamos trabajando. ¿Por qué nos empujan? Somos periodistas. Nos está agrediendo. Vemos que la policía, pues, nos empujó, nos tiró patadas. No, yo quiero ir a la salida. Vemos que la policía está totalmente en una actitud ofensiva. Ha golpeado periodistas, ha simpatizado. Este es el llamado, este es el llamado a la unión en acción para recuperar las calles, las calles que le pertenecen al pueblo. ¿Por qué nos empujan a la policía? ¿Por qué nos empujan a la policía? No, no, no hay miedo. ¿Por qué golpean a los periodistas también, oficial? Oficial, ¿por qué no golpean a los periodistas, oficial? También tiene usted que se va a golpear periodistas, oficial. ¿Por qué no puede hablar, oficial? ¿Tiene prohibido hablar? Por qué no se posan en su derecho. Por que 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 no se posan en su derecho. Vemos a las oficiales, vemos a las oficiales. Aguro yendo totalmente a los ciudadanos. Ha empujado a golpear a todas las personas que se están manifestando. respetando. Vemos a la policía, nos ha respetado a los comunicadores, nos ha adherido a comunicadores y a los manifestantes en esta zona. Totalmente la policía ha golpeado a los periodistas. Comisionados, ¿por qué golpean a los periodistas? Nos han golpeado, nosotros andamos trabajando con ustedes.